Hola héroes gamers, ¿cómo están? Aparte de hermosos, pues ha llegado el trudo del río sangriento con el papucho de Chris Papi Redfield, hermanos, y vamos allá. Recuerden que estamos en la dificultad fácil, o sea, río sangriento 1, y pues bueno, esto es un poco cambiante a diferencia de los demás niveles, ¿por qué? Porque si vamos a vender lo mismo, granada de sacadora, granada de esta, la pistolita y la munición de pistola, ¿vale? Aquí todo igual, pero en objetos nos vamos a comprar el palo mata todo, y de ahí nos vamos a comprar, a mejorar la potencia, la recarga, pues otra más de recarga, es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿por qué el palo mata todo? ¿Por qué el palo mata todo es tan importante? Se preguntarán a lo mejor, porque lo vamos a usar de buenas a primeras aquí, aquí. ¿Para qué? Para matar a ese cabrón de allá, a este cabrón de acá. Listo, y ya, es para todo lo que vamos a usar. El palo mata todo. Ahora, yo les recomiendo, bueno, aquí no hay tanto problema porque es en modo fácil. Vénganse para acá, para matar a uno. Yo les recomiendo, en el modo difícil sería, ¿no? Tener a huevos de auto furia. Aquí lo voy a buscar de todas formas, tenemos auto furia, para que se nos haga más fácil y podamos matar, pues ahora sí que, a puño y todo esto, ¿no? O sea, que no tengamos que matar a puño para tener la furia. Aquí, pues igualmente, para ahorrarnos igual un poco de munición podría servir. Igual y para un poco de munición sí que nos podría servir, ¿vale? Bueno, aquí nos va a llegar este compa que, pues bueno, simplemente le disparamos en el pecho sin más y ya estaría el vato. Vale, rompemos el orbe dorado y aquí, cuidado, que nos van a venir de estas monjas. Pues no hay más que simplemente darles un buen golpecito. Bueno, si quieren ahorrar munición, pues ya saben, ¿no? Agarramos esto y aquí, aquí podrían activar la furia, de hecho la voy a activar. Activamos la furia y pues matamos a todos los matables, ¿no? Venimos para acá para agarrar esto de aquí y pues matamos todos los matables. Si quieren suban por acá o por el otro lado. Es indiferente, la verdad. Aquí pues ya podemos empezar a matar a uno de estos helicópteros, helicópteros. Rompemos el orbe azul. Voy a agarrar el incinerador y aquí rompemos el otro orbe azul y pues voy a agarrar primer impacto. ¿Por qué no? Para matarlos más rápido. Y aquí ya saben, en las patitas, si no se descubre el pecho, en las patitas. Si se descubre el pecho, pues le dan en el pechame, ya está, ¿no? Me caí, espero haber agarrado la ley. Pues bueno, aquí terminamos de matar a estos y aunque tenemos poca munición, problema la verdad es que pues tampoco es verdad. Aquí simplemente terminamos de golpear a estos, le dan un golpe acá. Si quieren le dan el otro golpe a este y pues ya estarían estos compas, ¿vale? Y ahora para acabar de matar a estos, simplemente golpe, golpe y golpe. Y ya estarían, papá. Nos vamos al otro escenario. Listo, aquí pues agarramos la munición que nos deja el Wenduke. Nos vamos a comprar cosas. En este caso voy a comprar un poco de capacidad y un poco de potencia. Y lo que nos sobra antes de hacer lo que vamos a hacer, vamos a vender las cosas. Munición de pistola, granada de sagadona, granada de mano y ya estaría. Listo. Voy a comprarme lo de armas sinérgicas para obtener energía con el arma. A diferencia del otro que es con lo que viene siendo con los puños, pues aquí me interesa más hacerlo con el arma, ¿vale? Listo. Una vez estando aquí, pues ya se, pues agarramos lo agarrable. Pues podemos aprovechar para aplastar a estos compas. Si no son estúpidos como yo, pues hubieran aplastado. Si son estúpidos como yo, pues le dan golpes, ¿no? Aquí podemos activar la furia. Cargarnos rápidamente de estos dos individuos. Y luego agarrar esto, hacerse un poquito para atrás porque van a venir los helicópteros, helicópteros. Bueno, rompemos el orbe. Y ahora sí vienen los helicópteros, helicópteros. Helicópteros, helicópteros. Los avispa, los avispa, que digas. Y aquí, pues bueno, terminamos con su mísera vida. Acá arriba, la verdad, no hay nada. No vayan para allá arriba. Bueno, yo que sepa, no hay nada. Nunca lo agarro. Si hay algo, nunca lo agarro. Y si no hay nada, pues no hay nada, ¿verdad? A huevo. Aquí, pues simplemente, ya saben, acabamos con la vida de estos sujetos. De estos malhechores. Aquí lo voy a hacer con un golpe. Venga, para acá. Listo. Ahora agarramos nuestro queridísimo orbe azul. En mi caso, pues voy a agarrar la de aquí para correr un poquito más. Y llegar más rápidamente a este otro objetivo. Listo. Aquí voy a activar furia. Y ahora, viendo hacia esto de aquí, va a caer este compa. Le destruimos toda la cara. Listo. Agarramos nuestro temporizador. Y nos ponemos en este lugarcito. Para matar a los que vienen saliendo. Aquí le pueden soltar todo el cartucho o bala por bala. Pues yo prefiero bala por bala para ahorrarnos un poco de munición. Ahora sí, recargamos, recogemos lo recogible. Y nos piramos para arriba. Una vez hemos llegado aquí. Mucho ojo con el pajarraco ese. Que no se les vaya a pasar. A mí luego se me pasa, la verdad. Ya van dos veces que lo intento y siempre se me pasa. Esa vez quise hacerlo... La verdad por eso repetía varias veces esto. Porque se me pasaba el pajarraco. Bueno. Matamos lo matable. Agarramos el orbe azul. Y voy a agarrar la de... Voy a recargar esto. Voy a agarrar la de... Adrenalina. A la derecha hay otro enemigo. Pero lo mató el pájaro al explotar. Entonces por eso no nos salió. Aquí matamos rápidamente a este. A este de acá. Y guardamos un poco lo que viene siendo la munición. Para matar a este compa. Aquí activo la furia. Lo esquivo. Y le disparo a diestra y siniestra. Listo. Aniquilado. Aquí le podemos... Los podemos matar a golpes. O lo podemos matar a disparos. Voy a optar por golpe. Porque se me está acabando la munición. Elijo la de fuera de alcance. Le damos un buen golpecito. Y nos piramos de aquí, papá. Nos piramos de aquí. Listo. Ahora recogemos lo recogible. No, no recarguen, no recarguen, no recarguen. Soy estúpido. Casi la cago. Casi la cago, hermano. Nos vamos al monedero. Vendemos lo vendible. La pistola, la munición de pistola, la granada de mano. Y pues ya sería todo. Mejoramos la capacidad. Y ahora sí. Vamos a comprar objetos. Compramos este palo, mata todo. Y pues ya sería todo, ¿vale? Nos vamos. Listo. En este otro escenario recogemos lo recogible. Agarramos esto. En mi caso voy a agarrar la de furia furiosa para que nos dure un pelín más la furia. Matamos lo matable. Aquí cambiamos al palo, mata todo. Para matar a Morau. Listo. Si no muere, pues le siguen disparando. Disparenle todo. Hasta que se muera. Hasta que desee morirse. Si se le va a acabar esto, pues maten a estos compas. Activen la furia. En caso de ser necesario. Y ahora sí, suéltenle hasta el alma ahí. Y listo, hermano. A los otros si quieren grabar munición, les pueden disparar. Les pueden disparar. O les pueden golpear, que digan. Vale. Este que me quiere dar unos besazos, pues los golpeamos. Para activar un poco la furia también. Estaría muy, muy bueno. Aquí pues buscamos qué más hay alrededor. Cristal grande. A este sí le tenemos que disparar porque está a la altura y no lo podemos llegar. Vale. Recogemos todo lo recogible. Aquí hay munición de rifle. Perfecto. Lo recargamos. Y ahora, estos son los que quería que vinieran ahora. Le disparamos en la cabeza. Ya se la saben. A ese de aquí, un golpecito. ¿Dónde está el otro de estos gigantes? En la cabecita. Listo. Este de aquí, un golpecito. Y nos faltaría uno de estos grandes que está acá queriéndome agarrar. ¿Quién me quiere agarrar ese señor? No me quieras agarrar nada. Listo. Un golpecito a este último. Y lo terminamos de matar. Yo veo que por aquí me pareció haber visto algo, ¿no? Fue en mi purísima imaginación. Y pues bueno, no hay nada. Y vamos a la siguiente misión. Al siguiente nivel. Si no tenemos munición, pues simplemente den golpes y ya. Vale. Aquí ahora sí vamos a recargar. Porque no tenemos más de mejora de capacidad. Vamos al monero del duque. Vendemos lo vendible. Vendemos la munición de pistol. Vendemos la granada de sacadora. Granada de mano. Y ya estarían. Y pues nos vamos a comprar objetos. Aquí pueden comprar lo que quieran. La verdad ya no hace falta nada más. Voy a comprar un chico de granadas. O pueden si quieren mejorar los golpes. O sea, lo que ustedes deseen ahora sí. Yo pues yo voy a ir así. Así merengues. Y no hay ningún problema. No hay ningún problema con la munición. Porque aquí nos van a dar demasiada munición. Nos van a dar munición que hasta de sobra. Ahorita van a ver. Miren. Ya tengo 160 de munición. Y acá hay más. Acá hay más. 209. 300. 400. Esto básicamente te dicen aquí. Diviértete. Diviértete. Diviértete, hermano. Diviértete. Aquí quédate hasta que mates a un chingo. La neta. Mira. Diviértete, papi. Diviértete con tu munición. Activas esto. Si quieres le das hasta el golpe a este compa. Agarras esto. Te regresas si quieres. Mira. Aquí en el salón principal. Venga. 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 Sí. Simón. Simón. ¿Tú quieres? También tú. Vale. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por avisar. Listo. ¿También tú quieres? Sí. Vale. Te lo doy. Te lo doy. Tú no te preocupes. Yo aquí soy muy bondadoso. Vale. Una vez que ya estén estos aniquilados. Pues vengan. Maten a estos dos. Y pasamos a este otro pasillo. Agarramos el orbe azul. Voy a agarrarla. Y sin dudarlo por agarrar algo. Y pues se pueden quedar aquí. Esperando que vengan los enemigos. Si explota el incinerador. Pues ya se salen. Y esperan que vengan estos de acá. Listo. Se dan una otra vuelta. Una media vuelta. Para ver si no se dejaron a un enemigo. Si se lo dejaron. Pues lo matan. Si no. Pues ni modo. Listo. Ahora aquí. Matemos a todos los que salen en este salón. En esta aula. Antes de subir. Antes de hacer cualquier cosa. Maten a todos estos. Maten a todos estos. Listo. Pueden aprovechar y matar al... Si hay de este lado arco. Pótense del arco. Si no. Pues no. ¿Verdad? Hay que activen la furia. Si quieren. Para ahorrarse un poquito de munición. Que tenemos que matar a 100 individuos. Ya pueden empezar a subir. Si lo desean así. Pues yo ya empezaré a subir. La verdad. Aquí ya empezaré a subir. Igual dénse una vueltecita atrás. A lo mejor dejaron a un enemigo. Listo. Se echan una vueltecita. Ven. No dejé a nadie. Pues bueno. Seguimos. Aquí pues matamos a estos dos. Si quieren. Vénganse hasta el fondo. Para ver si dejaron a algún enemigo. Si no. Simplemente. Maten a este. Rompan esto. Y rápidamente rompan también este. Y voy a agarrar. En este caso. La de... Fuera de alcance. Por cualquier cosa. Aquí pues matan lo matable. Van a despertar estos dos. Pues bueno. Le das en la cabeza. O en el pecho. Lo que esté más descubierto. Y este de ahí. Le damos un golpecito también para despertarlo. Vale. Le damos en la cabeza. Y si no. En el pecho. Ya se la sabe. Aquí lo mismo. Más de lo mismo. Maten. 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 Aquí pues activen la furia. Si lo desean así. Pues pueden dar golpes. Si lo desean. Para pues. No sé. Ahorrarse munición. Si ven que ya tienen poca munición. Con esto se ahorra la munición. Las dos golpecitos. Y nos piramos de acá. Agarramos todo esto. Agarramos todo esto. Y rápidamente. Matamos a estos de aquí de la izquierda. Antes de que se acabe el combo. Vale. Ahorita no se preocupen por abajo. Que ahorita vamos a ir para allá. Yo no sé por qué quise irme para abajo. Estoy estúpido. Si lo sé. Listo. Ahora sí. Venimos por acá. Y matamos a esta moja. Que nos quiere dar un hachazo. Matamos a esta otra. Que nos quiere dar otro hachazo. Agarramos munición de rifle. Es que nos dan un chingo de munición de rifle. Ahora. Fíjense que atrás. Es lo que estaba esperando. Porque luego ese hombre. Se nos atrasa. Y se nos pierde. Estos hombres luego se nos pierden. Y es difícil. Porque. Hay monstruos que nos siguieron desde las escaleras. Y quieren subir por acá. Y luego se nos puede olvidar uno. Aquí pues maten al matable. Bueno. Pues ya murió. Que vayan con cuidado. No vayan como locos como yo. Que voy sin cuidado. Y pues por eso luego me toco a los monstruos enfrente. Vale. Matan a este del fondo. Agarran lo agarrable. Maten. 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 Ven. Ven les dije. Ven lo que les dije. Que luego te siguen. Y es como de chale vato. ¿Por qué me sigues? No me sigas. Vale. Matamos no matable. Vale. Listo. Ahí tenemos a alguien tirado. Así que pues. Podemos quedarnos aquí un ratito. Ya cuando veamos que ya de verdad nadie nos sigue. Mira. Ahí vemos otra línea verde. Ahí vemos otra línea verde. Es que luego está bugueada las líneas verdes. Y luego este de aquí del arco. Que no sé por qué no le puedo dar. Pero bueno. Podemos venir acá. Romper el orbe azul. Y en mi caso sin dudarlo ¿no? A este lo voy a aplazar. Porque quiero. Porque puedo. Listo. Venimos para acá. Activamos la furia. Rompemos el orbe azul. Y esto es un festín hermanos. Esto es un festín. Esto es un festín. Listo. Recargamos. Esperamos que salgan estos. Tremendo festín. Tremendo festín. Podemos hacer esto para regresar aquí. Y ver si dejamos algo. Porque luego aparecen nuevos enemigos. Si no. Pues simplemente sigues para adelante. Aquí aguas con este. Que casi. Casi no sé. Pensé que seguía vivo. Igual dense la vuelta de vez en cuando. Porque luego les aparecen por atrás. Pero bueno. Volvemos a dar la vuelta aquí. Matamos a este otro. Matamos a la ya. Matamos a este otro. A estos acorazados. Pues fácilmente. Vale. Todos son perfectamente fáciles. Y cuando crean. Que ya mataron a todos. De hecho. Ahorita los 95. Ya podremos empezar a subir. Porque acá hay dos tirados. Está este tirado. Y está este tirado. Y luego nos quedan tres. Pues son las brujas. Activamos la furia. Y aquí van a salir. Las brujas. Las chupame el orto. Y bueno. Ya estarían aniquiladas. Y así sería. La misión de la forma más fácil y sencilla. Con 20 minutos de sobra. Y pues. Con más de 2 millones de puntos. Como podrán observar. Nuevo récord. 2 millones. 502 mil 865 puntazos hermanos. Y pues bueno hermanos. Recuerden que yo soy el Darkie. Ya subimos todo lo de Chris. Nada más nos falta subir este de aquí. Y yo soy el Darkie. Y nos vemos. Hasta la próxima. Y pues bueno. Como les dije. Ya hicimos el Río Sangriento en Triple S. Y ahora vamos con Río Sangriento 2. Las dificultades más difíciles con el Papucho. El hermoso de Chris Papi. Dale. Es la primera vez que lo voy a intentar. Así que no sé qué estrategia voy a usar. Yo ya pensé en una. Pero no estoy tan seguro si va a funcionar. Pero si están viendo este video.